...a la subsecretaria, a la secretaria y a los funcionarios. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria, en la Comisión de Hacienda hoy día? No hay cuenta, presidente. Ya, hoy día estamos convocados para ver dos proyectos de ley, ¿correcto? El primer proyecto es el que facilita la ejecución de proyectos de inversión de interés social en áreas rurales y proyectos de agua potable y saneamiento rural por parte de los gobiernos regionales. Este proyecto, entiendo que está en la Cámara de Diputados, está autorizado a verlo nosotros para después ponerlo... No sé si hoy día, ¿hoy mismo aparece en la sala? ¿O mañana? Hoy. Ya, bien. Fácil despacho. Yo propongo que alguien nos explique qué consiste... La directora del presupuesto nos va a explicar... Me llamó ayer, hablé con ella, con la directora del presupuesto, ella ha tenido una dificultad, entonces, excepcionalmente, vamos a tener su participación por Zoom, la vamos a tener mañana, nada más por el difonio de finanzas públicas, y están nuestros temas de presupuesto. De 10 a 12 mañana, 10.30 a 12 mañana. 10.30 a 12 mañana, el difonio de finanzas públicas. Entonces, sin mayor introducción, le voy a dejar con la palabra al director del presupuesto, a la Jadena Martínez. Este es un proyecto, entiendo que es fácil despacho, viene de la Cámara de Diputados, lo vamos a conocer hoy día en la tarde también en la sala. Directora, le doy la bienvenida y le doy la palabra para que nos cuente en qué consiste el proyecto. Gracias. Gracias. Es presente en la comisión, la subsecretaria Magallero, también en la comisión. Yo había enviado una presentación, no sé si la comparto directamente desde el computador o la comparten desde allá. Compártala usted mejor, si es que puede. Ya. Y nosotros en todo caso tenemos aquí, en nuestro pupitre, en la mesa tenemos la presentación igual. Entiendo que ahí se debiese ver, ¿no? Bueno, mi dinero regresó cuando supe que lo mandaban de vuelta. Gracias. 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 por su ley orgánica. Entonces efectivamente se tratan de habilitaciones legales que son totalmente eh... sujetas a lo que incorpora la ley de presupuestos año a año. Y el proyecto de ley lo que hace es contar con un artículo único que incorpora estas modificaciones a la partidía 31 de los de de los gobiernos regionales en particular el programa 02 sobre su financiamiento para la inversión. Lo primero es, la primera habilitación legal que se repone es que las empresas privadas, la participación de las empresas privadas en proyectos de agua potable y saneamiento rural o proyectos ubicados en territorios insulares. Y esto permite al gobierno regional que mediante una resolución fundada determine como unidad técnica la empresa que opera en la región. Esta atribución existía desde el año 2012 y se había mantenido sin mayor variación desde el año 2012, es decir, cuando los gobiernos regionales también actúan como intendencia y no como gobernadores electos. De hecho, acá traíamos como un ejemplo de cómo está la ley de presupuesto 2019 o el año 2021, esta misma habilitación legal. Sobre esta habilitación legal, y esto lo quería decir porque por lo menos en la Cámara de Diputados en la discusión de la Comisión de Hacienda hubo cierta confusión sobre qué es lo que hace el gobierno regional en particular con este tipo de proyectos y cuál es el rol que tiene la empresa privada en particular y cómo se evita que no haya una fiscalización de la empresa privada sobre su misma construcción de APR. Entonces, eso era como una confusión que se dio en la Cámara, pero que acá la tratamos de explicar bien para que se entienda. Esto funciona como la municipalidad plantea una necesidad del gobierno regional. Dentro del gobierno regional, una división en particular revisa esa necesidad, elabora un perfil con el municipio y obtiene una RS de cada etapa. O sea, también hay un control de diseño técnico por parte del MDS. Con la RS va a nivel de empresa actividad. El BORES firma un convenio con la empresa sanitaria, que este convenio va a tomar de razón, que resultante luego de una licitación. O sea, tiene que haber un proceso de por medio para vincularse con la empresa sanitaria. Y luego, y esto es súper importante, la sanitaria licita las obras para construir el proyecto de una empresa consultora. También había esa confusión si es que finalmente la sanitaria era la que construía y la sanitaria licita para construir. Y luego se ejecuta el proyecto. Ahí la empresa sanitaria fiscaliza la ejecución de obras, pero efectivamente el BORES sigue fiscalizando a la empresa sanitaria, que son dos procesos de fiscalización distintos. Esa es la primera habilitación legal que, para tener como dimensionar la magnitud de esto, es que durante el periodo 2012-2023, que es 2012 desde que existe la habilitación legal, aproximadamente 21.000 viviendas se han beneficiado con esta inversión, de aproximadamente 140.000 millones de pesos. Y en lo que daba del 2024, eso permitiría en particular ejecutar siete proyectos destinados a beneficiar a 1.200 viviendas con una inversión de 21.000 millones de pesos. En segundo lugar, la segunda habilitación legal es para que los gobiernos regionales puedan subsidiar empresas para proyectos de inversión de interés social en áreas rurales en materia de electrificación, gas, generación de energía, telefonía celular, comunicación. Esto también existe desde hace bastante tiempo. El año 2003, diría en particular, está siendo complejo el tema de la electrificación. Acá también tenemos cómo se venía tramitando esa glosa en las leyes de presupuestos anteriores. Y aquí, como también para modo de ejemplificar qué significa esta atribución, es que el gobierno regional de la Araucanía podría ejecutar proyectos de electrificación rural. Hoy día tiene 19 en carpeta, que se asocian a 741 soluciones, y esto sería aproximadamente la ejecución de 7.000 millones de pesos que hoy día no se pudiesen ejecutar. Acá es importante que nosotros hicimos un trabajo con la Contraloría para revisar si, por ejemplo, razones de la continuidad de un servicio, esto se podía seguir ejecutando, y efectivamente la Contraloría tuvo una interpretación donde esto necesitaba alguna habilitación legal para seguir haciéndose. Independiente de que, efectivamente, acá estamos hablando en muchos casos, que es continuidad de servicio con respecto a lo que ya estaban realizando. Entonces, de eso se trata el proyecto de ley. En la Cámara tuvo una votación unánime, o casi unánime, y las principales consultas fueron las que yo les comentaba, de cómo funcionaba el APR y el Gore con la empresa sanitaria y la constructora. Y una segunda pregunta era sobre por qué, si en el fondo hace relativamente poco tiempo hubo un cambio con respecto a lo que podía ser la subdirección de servicios sanitarios del MOP y las empresas sanitarias, porque ahora estamos permitiendo por ley esta excepción. Y ahí lo que nosotros les dijimos a los diputados, diputados, que efectivamente se trata de esto de aquí a la ley de presupuesto, el 2024, el 2025 se verá en la discusión presupuestaria como la proyección de este tema, pero que por eso también estamos haciendo un cambio a la ley del MOP o un cambio orgánico a los gobiernos regionales, porque entendemos que esto es para poder destrabar lo que queda del año en temas súper específicos y que tienen un impacto importante en las regiones. Eso, Presidente. Bien, muchas gracias. Sí. Presidente, yo en primer lugar quiero agradecer a la directora de presupuesto, Javiera, también a nuestra subsecretaria, porque además ella es garante del protocolo, estas son materias que están en el protocolo, que despachó el proyecto, que permitió el proyecto, el despacho del proyecto de presupuesto 2024. La verdad es que se pensó en su momento de que esto se iba a arreglar por la vía administrativa, por la vía reglamentaria en realidad. Y doy fe de que la subsecretaría de desarrollo regional envió los intentos de modificaciones a los reglamentos, pero finalmente no hubo acuerdo con la Contraloría, al final fue mejor hacerlo por la vía de la ley. Estas son glosas que van a durar hasta el 31 de diciembre de este año, ya veremos lo que va a ocurrir el próximo año. Pero por lo menos en la región de la Araucanía hay, tanto en electrificación rural como en agua potable rural, proyectos por más de 30 mil millones completamente con RS, pero paralizados porque mientras no esté esto no se pueden ejecutar. Y lo segundo que quería más bien hacerle una pregunta a la directora, porque puede sonar muy fuerte quizás para alguno esto de que se hable de subsidio a empresas de los sectores públicos privados para proyectos de inversión de intereses sociales en áreas rurales, sobre electrificación, gas, etc. Pero en realidad estos subsidios es porque el monto de la licitación se le paga a la empresa, pero el subsidio en estricto rigor es a las familias, porque si no las familias tendrían que pagar el diferencial. Yo estoy, mira, lo que nos ocurre en la Araucanía es lo siguiente, hoy día una electrificación rural en sectores de Lonquimay, por ejemplo, lejano, distante, está costando del orden de unos 20 millones de pesos. Hoy día el subsidio está como en 10, por lo tanto la familia tendría que ponerlo a otros 10 y no tienen cómo hacerlo. Muchas veces se trata de familias mapuchas a las que se le han entregado tierra en estos últimos años. Entonces, claro, aquí aparece como subsidio a la empresa, pero la empresa lo que hace finalmente es que financia todo el proyecto y este subsidio es para la familia, no es estrictamente para la empresa. Yo quería hacerle esa consulta a Javiera porque es como yo lo entiendo, no sé si ustedes lo entienden igual. O sea, el resultante final efectivamente es la familia. O sea, el reemplazo del financiamiento efectivamente es reemplazar lo que debiese pagar la familia, pero la licitación se hace la empresa. Coloma. Gracias, Presidente. Yo creo que este es un proyecto, digamos, valioso. Este tema lo discutimos, por eso son las glosas presupuestarias, presupuestarias, digamos, del año pasado, efectivamente no quedó la forma adecuada y creo que esto lo hace mejor y eso creo que ayuda mucho, o sea, tiene cierta historia. Mi única duda, directora, es una duda, creo que lo voy a plantear. No sé si hay algunos proyectos APR que son financiados no por los gobiernos regionales, sino por el gobierno central. Yo entiendo que sí. Entonces, el MOP, que son muchos. Entonces, esos también caen en esta misma lógica, ¿o no? Porque si se aplica respecto a los gobiernos regionales, tiene que ser también respecto al MOP. O el MOP tiene una normativa distinta. Esa es la duda, para no tener dos sistemas diferentes. Entonces, no sé si... O sea, entiendo que sí el MOP, el recuerdo que tengo yo, financia mucho de los APR, y si es así, entiendo que tendría la misma característica esta forma, digamos, de funcionar con la empresa que sea la unidad técnica. Es la consulta... Señor directora, a ver si puede absorber esa inquietud. Bueno, solamente para ser también más precisa en la pregunta del senador García, es que el subsidio a la empresa que se hace en este caso es con utilidad cero. Entonces, efectivamente, no es como que uno estuviera ayudando a la utilidad de la empresa, sino que es un subsidio con utilidad cero. Y que finalmente, como las familias terminan pagando menos electricidad por este servicio que se subsidia. Y eso... Pero lo que llega directamente a la familia es la electricidad por un menor costo. Y con respecto al MOP, tiene una normativa distinta. O sea, el APR en el MOP es efectivamente una cartera importante y uno de los quehaceres importantes del Ministerio de Obras Públicas. Y que además son, en general, más grandes que los que hacen un gobierno regional. Las inversiones de los gobiernos regionales son más específicas. Y como, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas insulares, los APR del MOP son bastante más grandes. Y ahí, en general... O sea, lo que se hizo en la última modificación que creó la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, entiendo, es que esto fuese... Que la unidad técnica fuese solamente el MOP y no las empresas sanitarias. Entonces, esto efectivamente tiene la diferencia con la estructura regular o la ley que se aprobó hace poco del Ministerio de Obras Públicas. Pero para entenderlo, ya perdón, presidente. O sea, ellos, el MOP, tendría la misma normativa que pasan a tener los financiados por el GORES. ¿Ustedes vivían, digamos, que eran iguales o que eran distintos? No, no. Son distintos. El MOP tiene... Se rige sobre una ley que es la ley que creó la Subdirección de Servicios Sanitarios. Y en esa ley de Servicios Sanitarios se eliminó esta facultad de que la unidad ejecutora fuese una empresa sanitaria. Eso se eliminó... No me acuerdo, hace, yo creo que ya dos años se terminó de tramitar esa ley y se promulgó esa ley. Y eso, con los gobiernos regionales, persistía a través de la ley de presupuesto, esta atribución específica para trabajar con empresas sanitarias estos proyectos de APR más pequeños. El año 2024 se eliminó esa glosa y eso es lo que estamos reponiendo. Pero efectivamente hoy día tenemos esta excepción a los gobiernos regionales que estamos reponiendo. Presidente, es que yo no entiendo mucho si yo tratamos de resolver el problema, porque no entiendo que haya dos formas distintas respecto de un APR. O sea, vamos a tener que ver APR, no sé, MOP, APR, Gore, digamos, respecto de las unidades técnicas. Yo creo que lo razonable es tener un solo criterio, no dos criterios distintos. Además, estamos hablando de cosas... Hay miles de APR y unos son vecinos de otros, pero no, tampoco estamos... Entonces, ahí es donde no entiendo mucho por qué no lo extendemos también a los del MOP o cualquiera sea el criterio. Tener una normativa. Me encuentro siempre como raro tener dos normativas respecto de un servicio según quien lo financie. A mí no me calza eso, Presidente. Está clara su inquietud. No sé si puede hacer un esfuerzo adicional. Sí, ahí yo creo que los APR del MOP efectivamente son distintos a los APR de los gobiernos regionales, porque los de los gobiernos regionales, como les comentaba, se tratan de APR más pequeños para situaciones de ruralidad o de territorios insulares. Los APR del MOP son inversiones bastante más grandes. Eso, como yo les comentaba, fue una inquietud que se planteó también en la Cámara de Diputados, quizás en el otro sentido, de que la regla del MOP fuese la regla constante también para... o sea, la regla permanente también para los gobiernos regionales, más que cambiar la ley del MOP. Pero se tratan de proyectos que son de magnitud distintas. Señor Coloma, ¿cómo es que vos? Quiero Marón. Sí, lo oí, la expresión corporal suya lo decía. Es que, no, es que no entiendo, cuando uno a la magnitud, no sé si hay un... Tengo la impresión de que va a haber proyectos del MOP, el más chico del MOP puede ser equivalente al más grande de los proyectos del GORE. Entonces, no entiendo mucho tener estas dos institucionalidades. Eso es lo que me pasa, Vicente. Yo trato de resolver los problemas, pero hay un tema que es práctico. La región del Maule, una que tiene más APR, yo creo que puede ser la que tiene más APR, según alguna vez vi, junto con los Higgins y la Araucanía. Entonces, esto ocurre. No estamos hablando de algo teórico. Entonces, ahí es donde encuentro raro que haya dos unidades, tipos de unidades técnicas, según sea, no... Claro, según sea quien lo finanza, no según sea la obra, porque eso es lo que parecería muy razonable. O sea, la dispensación se produciría como consecuencia de quien es el mandante, por así decir. Es lo que no me calzo, por eso. ¿Siguiente? Sí, por supuesto. Adelante, directora. Lo que se conversó en la Cámara, hoy día la regla general, como yo les decía, es la que está en el MOB, que esto lo hace a través de ejecución propia. ¿Por qué? Entonces, uno cabe preguntarse por qué, si el MOB puede hacer esto por ejecución propia, ¿por qué estamos pidiéndole a los gobiernos regionales que tengan un subsidio hacia las empresas sanitarias? Y la razón de eso es porque la implementación de la subdirección de servicios sanitarios está en implementación también, que también ha sido una preocupación constante de distintos parlamentarios, de ambas cámaras y distintas comisiones, ¿por qué en el fondo estas OAPR, los gobiernos regionales tienen que estar haciendo esto si hace poco se legisló sobre una subdirección de servicios sanitarios que se encarga de esto? Y esa es la razón, o sea, la norma general debía ser que el MOB lo hiciera, pero hoy día, como tenemos un stock de proyectos y el cambio entre ley de presupuesto 2023 y 2024 fue tan fuerte que ha atentado y la subdirección de servicios sanitarios está en implementación, esto ha atentado contra la continuidad operacional de ciertos proyectos importantes para las regiones sobre todo del sur. Bien, ¿alguna trinquitud sobre este proyecto de Fácil Despacho? Que no es de Fácil Despacho. La cosa que o Fácil Despacho, el deseo del Fácil Despacho. Su secretaria. En ánimo de tratar de hacerme cargo de la duda planteada por el senador Coloma, en la práctica, tal como lo decía la directora de presupuesto, cuando se debatió la ley de modificación que creó la subdirección de servicios sanitarios rurales, efectivamente, ahí ya se hizo este debate de fondo y se acordó, ¿no es cierto?, que efectivamente la regla general es que sea ejecución pública, digamos, todo el tema APR. Como decía la directora, este cambio se hizo también dentro de las modificaciones de las glosas del año pasado, pero a diferencia de esto, claro, hubo una disrupción ahí en el cambio respecto a los gobiernos regionales, estando en implementación lo que es también la subdirección de racionalización en la práctica, la tendencia a futuro es que efectivamente esto se haga de una manera uniforme, tanto por el MOB como por los gobiernos regionales, pero en este tránsito había cuenta, ¿no es cierto?, de este cambio brusco y que no ha habido tampoco una capacidad desde la institucionalidad pública de poder absorber la ejecución de esos proyectos es que excepcionalmente de aquí a diciembre, que es la vigencia, como ustedes bien saben, de la ley de presupuestos, se da esta facultad excepcional que ya venía en los años anteriores en la ley de presupuestos para poder garantizar la debida ejecución de esos recursos y la materialización de estos proyectos tan importantes para vecinos de distintas regiones, en especial de la Araucanía. Lo que tenemos acá en el fondo es que hubo un cambio y ese cambio algunos interpretaron en el Ejecutivo, me imagino, o en otros lugares, de que estaba de acuerdo con la normativa vigente y la Controlería tiene una interpretación distinta y para subsanar a aquellos estamos haciendo esto, ¿correcto? Para tratar de entender por qué estamos en este... Pero lo pregunto de buena forma. No, no, o sea, por supuesto. Sí, por supuesto. Aquí hay dos modelos, como bien decía el Senador Colón. Pero había uno antes. La tendencia es que... ¿Siempre hubo? Siempre ha habido, digamos, hemos transitado con la modificación que se hizo creando la subdirección de servicios sanitarios rurales. Ahí, en ese debate, digamos, de fondo, se concordó que efectivamente fuera esta entidad pública la que asumiera, ¿no es cierto?, la implementación de los APR. Y esa es la tendencia y hacia allá deberíamos ir. Como bien decía la directora de presupuestos, esto está en fase de implementación y no necesariamente tiene todavía todas las capacidades para poder absorber esa implementación. En el caso de las glosas de la ley de presupuestos, como bien mostraba también la directora por su intermedio presidente en su presentación, venía también esta tendencia que se permitía que los gobiernos regionales a través de las empresas sanitarias fueran los entes ejecutores. Eso se modificó dentro de las múltiples modificaciones de las glosas más de 600 y tantas glosas que se modificaron el año pasado en la ley de presupuestos. Y por tanto, se entendió que igualmente, siendo consistente, digamos, eso con la normativa general, pero se entendió que igualmente los gores iban a poder hacer estos convenios y que las empresas iban a poder ejecutar, digamos, ser entes ejecutores entes técnicos. Eso finalmente, como bien decía por su intermedio presidente, el presidente del Senado, en la conversación con la Contraloría, no se materializó y ellos entendieron que si no había habilitación expresa no podía efectivamente seguir en una empresa siendo ente ejecutor. Lo que hace esta glosa en la práctica es habilitar que el gore pueda contratar con la empresa como ente ejecutor para poder materializar tanto los proyectos de agua potable rural como los de subsidio de electrificación para que se puedan ejecutar, digamos, los recursos que están concedidos para ese fin y así poder llegar a soluciones que son tan requeridas por los ciudadanos y ciudadanas de cenas rurales que hoy día no tienen esos servicios. Y por tanto, esta es una norma transitoria que tendrá su vigencia hasta la expiración de la ley de presupuestos y sin duda será un tema de debate, ¿no es cierto? En la próxima ley de presupuestos cómo se hace este empalme adecuadamente entre lo que es la norma permanente y la norma transitoria de la ley de presupuestos. Gracias. Muchas gracias por la explicación. ¿Le propongo que procedamos a votar este proyecto? Bien. Señora secretaria. Presidente, se trata de un artículo único con dos numerales. Se va a someter a votación en general y en particular, ¿no? Perfecto. El señor presidente pone en votación el proyecto de ley. Senador Kast. A favor. Senador Coloma. A favor, y vamos a ver bien en la ley de presupuestos de este año que haya una mayor correspondencia para no tener dos sistemas diferentes. Pero entiendo que esto, esta iniciativa del Ejecutivo, por cierto, lógicamente lo vamos a probar, pero dejo plantear la duda para adelante. ¿Será Brinsulza? Voy a votar a favor también, pero me llama la atención de que se cree un organismo con un nombre tan bonito como la intención de... ¿Cómo? Creo que se cree un organismo, que se cree un nuevo organismo muy inmediatamente que hay que hablarlo con transitoria porque el nuevo organismo no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, francamente es un poquito extraño. Pero voto a favor. Senador García. A favor. Presidente. Voto a favor y ratifico que no existe tal cosa como los proyectos de fácil despacho. Queda entonces aprobado en general y en particular por unanimidad y despachado el proyecto. Muy bien. Despachado el proyecto. Y esto lo vamos a ver en la sala hoy. Directora, me pido la palabra. Presidente, primero agradecer la votación y si bien no hay proyectos de fácil despacho, gracias por igual haberlo hecho de una manera acotada y eficiente en la discusión de este proyecto. También quería aprovechar porque hoy día estamos viendo esta habilitación sobre los gobiernos regionales. Ya se viene la discusión de la ley de presupuestos 2025 y en materia de gobiernos regionales queríamos iniciar quizás un trabajo prelegislativo con respecto a las losas presupuestarias y a ese trabajo queríamos invitar a la comisión mixta. Entonces, también para contarles que dentro de los próximos días me gustaría estar hablando con algunos de ustedes especialmente con los de la cuarta subcomisión mixta para poder adelantar algo de ese trabajo porque al final llegamos a la ley de presupuestos a discutir sobre las losas de los gobiernos regionales que es prácticamente una legislación en sí misma y eso nos gustaría de alguna manera prepararlo con anticipación. Eso, Presidente. Bien, muchas gracias. Espero que podamos avanzar a eso, efectivamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí tiene que hablar con la directora, entonces. Muy bien. Ya. ¿Te parece que pasemos el segundo proyecto del día que tenemos acá que es el proyecto de ley que crea el servicio de autoría interna del gobierno? Este proyecto quiero hacer memoria. En abril de este año tuvimos una sesión sobre esto en la cual nos presentaron el proyecto. No sé cuántos se acuerdan exactamente qué consistía el proyecto, entonces le voy a pedir a la subsecretaria que brevemente nos haga un repaso en qué consistía el proyecto porque se acordó en esa oportunidad oír la Contraloría General de la República sobre este proyecto. Entonces yo propongo que antes de oír a la Contraloría, que nos están escuchando ahí, nos estoy viendo, ya, me gustaría oír a la subsecretaria que nos haga un recuento del proyecto lo más breve posible para después proceder a oír a la Contraloría que era el objetivo en este momento. Muchas gracias, presidente, por su inter... Desde la Contraloría vamos a estar con don Rodrigo Moraga que es el ex presidente del Consejo de Utilidad Interna General de Gobierno y los consejeros Isabel Torres y Francisco Javier lo hizo. Además de la Contraloría es un regal de don Rodrigo Pérez, efectivamente. Bien. ¿Subsecretaria? ¿Logos? Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar nuevamente a los integrantes de la Comisión, a los miembros de la Secretaría, a quienes nos acompañan vía telemáticamente que han sido invitados a este proyecto como usted bien recordaba, presidente. Nosotros presentamos este proyecto en abril de este año que tiene por objeto... Ustedes saben que hoy día el CAI existe como un consejo, ¿no es cierto?, como un programa presupuestario dentro de lo que es el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia y cumpliendo tanto las recomendaciones de la OCDE como también el compromiso adquirido en el marco de lo que fue la Comisión Investigadora de Convenios. Estamos institucionalizando, ¿no es cierto?, este servicio, creando un servicio público descentralizado de carácter técnico con patrimonio propio que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia básicamente para agregar valor, ¿no es cierto?, y fortalecer los procesos de gestión interna, de control, perdón, de gestión de riesgo, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración a través de labores de aseguramiento en todo lo que tenga que ver con el buen uso de los recursos públicos, el tema de transparencia y prioridad. Como decía, hoy día esto está a nivel de reglamento de un decreto supremo del Presidente de la República y luego de muchos años, ¿no es cierto?, esto se creó en el año 97 en el gobierno del Presidente Frey, creemos que debemos institucionalizar, como decía, tal como lo han planteado también los organismos internacionales. Acá se está creando este servicio público, también se está creando un consejo asesor, el servicio va a estar dirigido por el auditor o auditora general que va a ser seleccionado por alta dirección pública y por un consejo directivo asesor que va a plantear la estrategia, la política, digamos, de auditoría y lo más importante también que fue de largo debate, ¿no es cierto?, en el primer trámite constitucional, cómo se compatibiliza este trabajo de control interno que la propia Contralora Subrogante lo ha puesto de relieve, es la herramienta más eficaz y eficiente para poder detectar, ¿no es cierto?, irregularidades que efectivamente se pueda fortalecer en el ecosistema de control, el control interno que es totalmente coayudante respecto al control externo que realiza la Contraloría General de la República para garantizar, ¿no es cierto?, esa debida coordinación, se acogieron las recomendaciones formuladas en primer trámite constitucional por la Contraloría y se explica, por tanto, en el texto, digamos, la necesidad de coordinación entre hamburgos, órganos reconociendo, por cierto, la atuición técnica que tiene en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, esta respecto al tema de los auditores. Desde el punto de vista presupuestario, que es materia de competencia de esta comisión por su intermedio presidente, acá lo que se hace es traspasar lo que existe hoy día en el programa presupuestario con un incremento de nueve funcionarios más el costo asociado a la dieta de los consejeros y consejeras y queda, de acuerdo al informe financiero de fecha de 26 de agosto del año pasado, un gasto con un régimen de 324 millones 87 pesos. Eso en términos generales, presidente, abierta a las dudas y consultas que puedan formular señores senadores. Bien, muchas gracias señor secretario, pero queremos dar la palabra a la Contraloría General de la República. No sé quién es la persona que va... ¿Ah? ¿Sí? ¿Está la Contralora ahí? Ya. Bien. Entonces le doy la bienvenida a la Contraloría General Subrogante y la dejo con la palabra a Dorothy. Gracias, senador, presidente. Muy buenas tardes ya o buenos días aún. Muchísimas gracias por la invitación para poner nuestro parecer respecto de este proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Saludo muy cordialmente también a los senadores y a la secretaría y al personal que los acompaña. Nuestra presentación es muy breve y da cuenta fundamentalmente de el trabajo que se ha venido haciendo en relación a este proyecto de ley y cómo se... Contralora, le quiero pedir si pudiera poner el documento en modo presentación, cosa que se viera un poquito más amplio. Más grande. Sí, porque acá dado el promedio de edad ya no alcanzamos a ver... Senador Lago no ve bien. No, no. Bueno, ese rato que no veo bien. Está bien. Ahora quedamos peor. ¿Aún no se ve bien? Creo que lo subió ofensivo derechamente. Ya no ve. ¿Le pediría si me diga si ahora se ve bien? ¿Se ve mejor? No, no. Todavía no. Ya, a ver. Vuelva al anterior nomás mejor. ¿No hay un modo presentación ahí? ¿No hay un botoncito que dice modo presentación? Sí. Un momento. Claro, y estaba en modo presentación que es la más grande pero aún así parece ser que allá no se ve con el tamaño que corresponde. Un momento. Dorothy, avance nomás. Aquí nos arreglamos con la presentación escrita que tenemos. Eso, yo se las envié allá. Si la tenemos aquí, la tenemos frente a nosotros. Así que, dale con tranquilidad. Como les decía, entonces, hemos ido trabajando y revisando los avances que ha tenido este proyecto. Significativamente se han ido recogiendo las distintas observaciones que nosotros realizamos en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto del proyecto como venía en su texto original. Y así, hay algunas observaciones que fueron recogidas, por ejemplo, en el artículo segundo, inciso segundo, también, donde hablaba de este servicio de Auditoría General de la Auditoría Interna de Gobierno como un órgano rector, pero no precisaba a qué se referían y cuál era el alcance de esta denominación y en qué consistía y esto fue corregido y eliminado. Luego, en el artículo tres, también, se precisó a qué órganos específicos se iba a referir eliminando al Ministerio Público porque estaba aludiendo a Administración del Estado y el Ministerio Público no forma parte de aquella. Entonces, así se fue mejorando este proyecto, el artículo 17 y su segunda, también hicimos una observación que tenía que ver con el cese de los consejeros que iba a ser automático y ahí se hicieron precisiones que solicitamos en el artículo 22 también porque hablaba de que tendría dos integrantes para los efectos de sesionar pero establecía que los acuerdos se tomarían por mayoría y esto entonces no tenía una aplicación. Y en el artículo 33 se hizo una corrección pero generó esta corrección un nuevo error que es meramente formal y yo solo lo hago presente para los efectos de mejorar la calidad formal nuevamente digo del proyecto no es una cosa tan relevante porque está hablando en este artículo 33 de los órganos de la Administración del Estado y no excluía ninguno pero en el artículo 33 nuevo se precisó que se refiere este artículo a distintos órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo y quedó sin concluir esa frase entonces ahí hay que precisar específicamente a cuál el artículo se está refiriendo como les digo es una cosa meramente formal ahora qué cosas nos interesan mucho que todavía podrían perfeccionarse en este proyecto y por eso agradecemos tanto esta invitación en primer lugar en el artículo 7 del proyecto en su letra H señala como una función del SAI asesorar técnicamente a los auditores internos institucionales y a los equipos de auditoría interna según corresponda para la elaboración de sus planes de auditoría interna ahora siempre nosotros en todo este avance del proyecto hemos hecho presente que a diferencia de lo que históricamente la Contraloría señalaba que para ser bien honesta la Contraloría en términos sencillos se oponía a la existencia legal de un órgano que generara la tuición o un órgano rector como se le llama en algún momento de la auditoría interna la Contraloría cuando uno revisa la experiencia internacional de los países que tienen órganos de control interno fuertes órganos de control externo fuertes como la Contraloría y también mecanismos de control de los mismos entidades auditadas estos tres niveles de control que se le han llamado tres líneas de defensa hay más posibilidades de frenar o atajar las irregularidades entonces nosotros viendo esa experiencia internacional hemos cambiado esta mirada que durante muchos años fue derechamente de oposición a estos órganos de auditoría interna robustos y siguiendo también las recomendaciones de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude como lo comenté en la Cámara de Diputadas y Diputados hemos cambiado a la idea de que deben existir estos órganos servicios de auditoría de gobierno en el ámbito interno robustos pero y aquí está la clave de todo el foco que nosotros queremos poner tanto en esta presentación como en la que hicimos en la Cámara de Baja tiene que ver con que hay una debida coordinación y de que no se pierda la tuición técnica que la Contraloría General de la República como órgano externo y autónomo tiene sobre todo el sistema de control interno del país en el ámbito público para hacer un resumen entonces quería hacer esa prevención y por eso en este primer punto en el artículo 7 respecto de esta asesoría técnica que pueden hacer los auditores internos que pueden recibir los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna por parte del SAI a nosotros nos interesa que esto quede siempre con una frase adicional que es sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría que es sin perjuicio de la tuición técnica que la Contraloría tiene resguardada y señalada en el artículo 18 de la ley orgánica de nuestra institución o en este caso proponemos sin perjuicio en un inciso final sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 que la Contraloría va a poder regular con instrucciones de carácter general de qué forma se va a hacer esta coordinación qué procedimientos de coordinación van a hacerse la forma los plazos y los periodos y por qué proponemos esto por su intermedio señor presidente para señalar a todos los miembros de la comisión a los señores senadores para nosotros esto es relevante porque hay momentos en la práctica donde se puede estar produciendo una auditoría por parte de la Contraloría y al mismo tiempo puede estar el servicio de auditoría interna de gobierno interesado o entrando a revisar la misma documentación que la Contraloría y la Contraloría sigue siendo el órgano de control externo y que tiene la autonomía suficiente que le puede asegurar a la ciudadanía una imparcialidad total sin perjuicio de los controles muy positivos que se ponen para este servicio sigue siendo una institución dependiente del gobierno de turno de cualquiera sea su color político y de cualquier época entonces es necesario que haya un órgano externo en cualquier país esto es lo esperable un órgano externo que pueda hacer esta coordinación y por ende proponemos que nosotros podamos así como lo hemos hecho con el reglamento de auditorías reglamentar o instruir de qué manera se va a hacer esta coordinación de manera que siempre la Contraloría como órgano externo y autónomo pueda decidir si es que las auditorías van a tener un avance significativo en el ámbito externo o vamos a tener que quedar esperando que el servicio de auditoría interna termine su fiscalización para recién entrar a revisar nosotros esas coordinaciones de detalle pienso que no deben quedar a la libre interpretación de los actores en el momento sino que deberían quedar normadas idealmente en un instructivo o en algún documento reglamentario que como les digo nosotros tenemos el reglamento de auditoría en una potestad reglamentaria especial que se le da a la Contraloría para estas materias y quizás podría ser replicada en este caso para los efectos de la coordinación un segundo comentario tiene que ver con el inciso final de este artículo 7 que establece la posibilidad de que el servicio de auditoría interna de gobierno a petición del presidente de la república realice auditorías en los servicios a los que se les aplica este proyecto de ley salvo cuando la Contraloría ya haya iniciado uno pero nosotros advertimos un par de problemas prácticos en esta norma en los términos en que está planteada y quizás habría que hacer algunas precisiones en su redacción para solucionar el primer problema es que las auditorías en curso de la Contraloría General de la República tienen algunos aspectos de carácter reservado la mayoría de las veces en otras ocasiones son derechamente reservados de manera íntegra por la materia de que se trata entonces esto en esas ocasiones podría dificultar la posibilidad de que el SAI determine si la auditoría solicitada por el presidente de la república mantiene los mismos objetivos o no para poder decidir si puede hacerla o no puede hacerla por eso pensamos que aludiendo al comentario anterior es necesario impartir algunas directrices respecto de esta coordinación y el proyecto de ley podría precisar algunos aspectos también respecto de este elemento 2 que tiene que ver con que el proyecto no contiene normas sobre qué sucedería si la Contraloría inicia una auditoría con posterioridad a una instrucción que dé el presidente respecto de que el SAI ya esté auditando tal materia o que los auditores internos de un servicio por instrucción del SAI ya estén auditando cierta materia en este caso entonces va a haber que regular porque los documentos las transferencias el objeto de la auditoría es el mismo y las personas que están siendo objeto de la auditoría en general son las mismas entonces las personas no tienen como entregar información a tres al auditor interno o al SAI o a la Contraloría a tres instituciones en el mismo momento ahí se requiere una coordinación el tercer punto tiene que ver con que el proyecto no contempla de manera expresa acciones que acciones derivables llamamos nosotros que son las consecuencias de los hallazgos cuando se encontró una irregularidad de orden penal que tiene que denunciarse al ministerio público si bien es cierto que las otras normas que están en nuestro ordenamiento jurídico que obligan a los funcionarios públicos hacer denuncias cuando encuentren situaciones que puedan revestir carácter de delito también van a ser aplicables por regla general se podría producir en algunas dudas respecto de los consejeros por la calidad jurídica que tienen los consejeros también respecto de otro tipo de denuncias tenemos denuncias civiles denuncias tributarias y denuncias penales de otros órdenes entonces es necesario que quede a nuestro juicio de manera expresa que cualquier persona que trabaje en dicha institución y que tome conocimiento de hechos irregulares tendrá el deber de hacer las denuncias a las autoridades competentes de esa manera evitamos riesgos de malas interpretaciones y omisiones en el cumplimiento del deber de denunciar lo mismo también nos pasa respecto del artículo 19 que no regula el deber de denunciar cuando se toma conocimiento de hechos ilícitos sin perjuicio de que establece y ahí podría haber una colisión establece el deber de los funcionarios del SAI de guardar absoluta reserva y secreto de la información en el pasado hemos visto experiencias en que cuando hay normas que están así establecidas de guardar absoluta reserva y secreto y se han establecido estas normas para proteger la información y el debido recuerdo de los datos personales de los funcionarios públicos involucrados sin embargo algunos funcionarios utilizan esta reserva y resguardo para después decir que no tenían la obligación de denunciar al ministerio público por ejemplo los hechos de que tomen conocimiento y eso ha tenido que ser resuelto mediante sentencias judiciales entonces para evitar todo tipo de interpretaciones sería mejor que esto quede resuelto de manera expresa también en el siguiente punto en quinto lugar en el artículo 26 nosotros hacemos una recomendación de establecer una excepción para la entrega de información en procesos de auditoría que lleve a cabo la Contraloría General de la República en un determinado servicio y que mantengan la calidad de reservados de acuerdo a la etapa en que están a qué me refiero cuando nosotros emitimos preinformes de auditoría la naturaleza de estos documentos es reservada de acuerdo a nuestro reglamento de auditoría reglamento de auditoría que está emitido conforme a esta potestad reglamentaria especial que le da la ley orgánica de la Contraloría al Contralor General y que está ejercida hace muchos años esa calidad de documento reservado podría verse vulnerada o podría haber una colisión en el artículo 26 cuando se dispone que los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna tienen que proporcionar al SAI la información que éste estime necesaria para cumplir sus funciones y en el plazo que éste determine entonces pudiera ser que la Contraloría esté auditando por ejemplo a un servicio de salud o a una subsecretaría de cualquier ministerio y que esté en la etapa de preinforme de observaciones documento que tiene carácter reservado y que el SAI le pida copia del preinforme si esto se filtra se podría ampliar la cantidad de sujetos que va a haber que investigar para determinar quién filtró entonces hay que regular bien si es que ese tipo de documentos también se tendría que entregar al SAI o tendrían que entregarse con posterioridad una vez que ya se haya emitido el informe final o la respuesta del servicio al menos en fin todo ese tipo de coordinaciones nos parece que tendría que quedar regulado en un nivel infralegal y la Contraloría tiene las competencias y las atribuciones para instruir sobre esa materia en sexto lugar respecto al inciso primero del artículo 27 nosotros queremos hacer presente que esta sujeción que se alude allí es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de la ley o aludir directamente a la tuición técnica que la Contraloría tiene el artículo 27 señala que los auditores internos e institucionales y los equipos de auditoría interna deben desarrollar sus funciones sujetándose a las normas modelos acciones y lineamientos técnicos fijados por el SAI y lo que nosotros quisiéramos es que se agregue sin perjuicio de la tuición técnica que establece el artículo 18 de la ley orgánica de la Contraloría para los efectos de que nuestro artículo 18 que establece esa tuición técnica para todo el sistema de control no quede en discusión o quizás respecto a algunas interpretaciones en posible letra muerta esas son las observaciones generales que nosotros tenemos como podemos ver son muy menores de precisiones en algunos artículos porque la mayoría de estas ya fueron abordadas la mayoría de nuestras observaciones iniciales ya fueron abordadas en el avance del proyecto y queremos reiterar que la Contraloría ha analizado detenidamente cuál debiera ser el mejor modelo de control en nuestro país y a nivel internacional es una auditoría externa robusta una auditoría interna robusta también y un autocontrol de los mismos servicios y control jerárquico de las jefaturas superiores muy robusto eso nos va a permitir de acuerdo a las cifras de ACFE que el 3% de los hallazgos que detectan las auditorías externas a nivel internacional como los órganos de control externos como son la Contraloría tribunales de cuenta y auditorías generales sumado al 14% que detectan de fraudes que detectan las auditorías internas que estamos robusteciendo con este proyecto si es que los poderes colegisladores así lo aprueban más el 40% de los fraudes que se detectan por la vía de la atención de denuncias que en nuestro país se está fortaleciendo por la vía del estatuto de protección al denunciante fortalecido en esta última legislación con esos 3 elementos podríamos llegar a capturar cerca de un 50% o más porcentaje de fraudes que se producen en promedio en los países el otro 50% son esfuerzos adicionales que tenemos que hacer todas las instituciones y con eso quedarían los 3 niveles de control un poco más robustecidos y quedo atento señor presidente atenta a las consultas que pudieran tener o comentarios los señores senadores pido excusas también porque no saludé a la subsecretaria y estaba allí presente muchas gracias muy bien muchas gracias señora Contralora ya Macarena Lobo se da por saludar dice muy bien no hay drama ya se agradecen los comentarios son bien específicos y bien enringentes no sé si algún señor parlamentario quiere un comentario solamente reiterarles que nosotros estamos viendo este proyecto hoy día en general la idea sería votarlo en general ya entendiendo que las observaciones que ha hecho la Contraloría caben para la discusión en particular y sin prejuicio además que sea en la discusión exclusiva del Ejecutivo no digo que todos los comentarios sean los que el Ejecutivo va a absorber sin prejuicio de aquello le ofrezco la palabra al senador Coloma y eventualmente a la subsecretaria si quisiera referirse a los planteamientos realizados por la Contraloría ya no presidente yo simplemente quería usted me leyó el pensamiento quería saber qué es lo que opina el gobierno respecto de las inquietudes que planteó la Contraloría entonces sería interesante una vez puede haber discrepancia puede haber eso un poquito para entender el marco con el que podría darse esta parte de la discusión usted me dice que yo no leí su mente voy a leer la de la subsecretaria va a decir que en algunos puntos le encuentra con razón y otros que no mire señora subsecretaria muchas gracias presidente reiterar los saludos a nuestros invitados invitadas tal como lo planteaba la Contralora Subrogante hemos venido trabajando en conjunto este proyecto la gran mayoría de las observaciones y comentarios planteadas por la Contraloría en primer trámite constitucional fueron acogidos como da cuenta su propia presentación hay algunas cuestiones nuevas que se han planteado acá y por cierto en el mismo espíritu que lo tuvimos en el primer trámite constitucional los analizaremos con todo el detalle porque la lógica que está presente acá es garantizar la debida coordinación como ella decía en este ecosistema no cierto de control que efectivamente haya un robusto control interno que sea complementado con un robusto control externo y que haya la debida coordinación y complementaridad y coayudad labores coayudad entre uno y otro para potenciar el resultado final y de esa perspectiva no cierto nosotros entendemos que la preocupación que también fue planteada en primer trámite constitucional de garantizar la atuición técnica por parte de la Contraloría garantizada en el artículo 18 de su ley orgánica efectivamente estamos de acuerdo en eso de hecho lo planteamos de manera explícita en el artículo octavo del proyecto vamos a revisar la Contralor entiende que eso no permea todo el resto de las normas respecto de que debiera hacerse esa salvedad de manera específica en cada uno de los artículos que hace referencia lo vamos a analizar y por cierto estamos llanos y disponibles a seguir como digo trabajando en conjunto para poder en el debate en particular hacer llegar indicaciones que puedan dar cuenta de este trabajo gracias presidente gracias a su secretaria me pido la palabra el señor José Miguel Insulza presidente yo en realidad debo confesar que desde el principio de que presenté este proyecto tuve alguna duda y mi duda aparte de esto de distinguir entre una auditoría interna y una externa yo entiendo que somos que la Contraloría es parte del Estado de Chile y entiendo al mismo tiempo que una auditoría interna es parte del Estado de Chile e independiente porque si el gobierno se auditara a sí mismo no tendría mucho sentido yo todavía no entiendo cuál es la razón para tener dos organismos que realizan una función bastante similar y yo creo que yo soy muy partidario de tener todos los controles que sean necesarios no me parece mal no me parece mal que el gobierno tenga una asesoría para ayudar a los distintos organismos del sector público a hacer mejor sus cuentas y más transparentemente pero de ahí a presentarla como una especie de auditoría alternativa yo sigo teniendo bastantes dudas quiero confesarlo y ojalá como estamos en votación general yo preferiría que me arreglaran esas dudas porque yo creo que esto que dice el comentario de la Contraloría es que esta función o atribución podría colisionar con el artículo 18 de la ley 10.336 conforme al cual los contralores inspectores auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas labores quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría general y yo por lo que entiendo aquí estamos creando un órgano distinto de la Contraloría general por lo tanto no es un órgano de segundo nivel sino de primer nivel en paralelo con la Contraloría y a mí francamente eso me merece mucha duda muy claro don José Miguel me ha pedido la palabra don Rodrigo Moraga el ex presidente del Consejo de Autoría Interna general del gobierno don Rodrigo está muteado sigue muteado ¿es ahí? ahí estamos ahí estamos bueno en primer lugar gracias presidente por la invitación y un saludo acá a uno de los rodes que hoy día están presentes y a la subsecretaria que nos acompaña bueno en primer término yo quisiera aclarar que el origen de la política de Autoría Interna del gobierno se inició en el año 94 en realidad y esto fue a raíz y esto fue a raíz del caso del caso Dávila en Codelco producto de las pérdidas que se ocasionaron en Codelco y frente al cual el gobierno carecía de herramientas que le permitieran al presidente y al suministro poder orientar poder fortalecer poder guiar los controles internos de la administración que por cierto incluyen a CODEM a raíz de esto el presidente Frey incluyó que se estudiara esta política y se desarrollara bueno yo acompañé una carta que me parece que en la carta que el presidente Frey el último el último día prácticamente yo diría que por ahí por el 6 de marzo del 2000 le hace llegar a suministro respecto de las bases de esta política y ahí están y ahí están todos los principios y bases que la orientan por eso que no voy a referir a ella porque me parece que ese texto representa muy bien cuáles eran los propósitos pero quiero ir quiero ir a la pregunta que se plantea el senador Insulsa de tal manera que pudiéramos tener una mayor claridad que me parece muy legítima digamos desde el punto de vista que se plantea las organizaciones en general desde el punto de vista de su gestión y de su resultado tienen dos grandes interesados sus dueños y el administrador y para esto la manera como como estos interesados ejercen ese interés es fundamentalmente a través del control en el caso de los dueños estoy pensando en un banco los accionistas ejercen ese control a través de entidades externas como las auditorías las auditoras externas Price De tal manera que los informes respecto a la actuación de esa empresa sean confiables para los accionistas resulten digamos de un organismo externo independiente en el caso del gobierno en el caso del gobierno para que efectivamente la opinión pública la ciudadanía o lo ha dicho muy bien la ciudad conchalota resulten confiables las opiniones que se emiten recurre a organismos externo como la conchaloría general de la república que es un organismo independiente del gobierno cuya independencia está dada por el mecanismo de designación y remoción del propio conchalor de tal manera que ella puede opinar con independencia respecto a las actuaciones del gobierno fundamentalmente respecto a su legalidad y esas materias complementarias pero en el caso del en el caso del control interno que es el interés del administrador el administrador requiere controlar fundamentalmente sus planes sus metas en el caso del gobierno la legalidad de sus actuaciones de tal manera que cuando es sometido a controles externos se ocupan efectivamente con que las actuaciones han cumplido todas las regulaciones para ello las empresas el mismo Banco Chile tiene una autoridad interna que depende del más alto nivel del gerente o del directorio que es la autoridad interna porque es un servicio de control que se da la administración a sí misma y eso hay normas internacionales que la regulan de tal manera que en el caso del gobierno el presidente de la república que le corresponde la administración de su gobierno conforme lo dice el artículo 24 de la constitución y se especifica en el artículo primero tercero y décimo de la ley de orgánica constitucional de base de administración del estado debe ejercer el control jerárquico cuando no deliberado y para ello recurre a la herramienta principal del control interno que es la auditoría interna y depende de él al objeto de que el alcance de la labor de su organismo tenga el mismo alcance que su responsabilidad de tal forma que son dos ámbitos de control absolutamente distintos uno que está destinado a la opinión pública al parlamento también hay otros organismos de control externo como por ejemplo la cámara de diputados que ejerce control político o los medios de comunicación que es el control social en el caso en el caso digamos de la auditoría interna es un servicio como reitero que será el gobierno asimismo para controlar su propia administración que es un propósito distinto sin embargo como ahí también se ha dicho una adecuada complementación de ambos controles de ambos controles permiten un mejor resguardo del patrimonio del estado y del clima en cual la administración lleva a cabo su labor del clima de legalidad del clima de probidad en consecuencia en todos los organismos que nosotros revisamos previamente para echar a andar de esto son organismos como lo acaba de decir la consalora son organismos de autoridad interna robustos ¿no? y las indicaciones que se deduzcan de este servicio tienen que tener la legalidad necesaria para que la administración lo ejecute y no sea meramente un acto de voluntad o de discrecionalidad eso es todo lo que puedo señalar la elección del presidente y que hay posición para poder atender si hay alguna consulta sin embargo no quisiera dejar de decir que me alegro de haber escuchado a la consalora en los términos que se ha expresado y las observaciones que ha señalado me parecen totalmente superables porque son cuestiones fundamentalmente de procedimientos operacionales y los resguardos que ella señala me parecen muy pertinentes y el proyecto de ley en su conjunto me parece una gran base para iniciar un servicio un servicio público de esta naturaleza que ya iba esperando más de 30 años señor presidente muchas gracias don Rodrigo y comparto su percepción respecto a la observación de la Contraloría por cuanto son de esa naturaleza o de interpretación que podríamos encontrar una fórmula quisiera dejar con la palabra ahora a los consejeros del Consejo de Autoridad Interna la consejera señora Isabel Torres y posteriormente el señor Francisco Javier Loa si le parece doña Isabel muy buenos días muchísimas gracias saludos a todos Isabel puede acercarse un poco más al micrófono o al computador porque se escucha lejano ¿se escucha mejor? no, no porque yo creo que va a poner la presentación quiero creer porque está muy lejos efectivamente muy buenos días muy buenos días ¿se escucha? sí, se escucha ¿se ve ahí la presentación? no yo no veo nada ah, sí pero es que no se ve el titular en blanco tampoco creación del Servicio de Autoridad Interna a ver, avance una lámina para ver si tenemos una diferencia ahora sí ahí ahora sí perfecto muy buenos días para todos y todas muchísimas gracias por la oportunidad que se nos brinda como consejeros independientes del Consejo de Autoridad Interna General de Gobierno hablar y referirnos a la creación del Servicio de Autoridad Interna de Gobierno SAC somos consejeros independientes como lo señalaba yo represento a la academia específico del Departamento de Contaería y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile y me acompaña el señor Francisco López Bonopore él representa también desde su experiencia el avance miembro de organismos internacionales asesor en muchas oportunidades de la actividad de la auditoría interna y externa también en muchos países no solamente que en Chile bueno para referirnos a la auditoría interna bueno una definición ¿no es cierto? de la auditoría interna gubernamental desde que hice relación con la administración del Estado como bien señalaba don Rodrigo querer dar cuenta permanente de una buena gobernanza de una adecuada revisión de cuentas y de un recurso de los recursos públicos básicamente estamos frente a un sistema de control que aporta y que entrega valor a los procesos internos de los distintos servicios de los cuales el Estado tiene representación entonces en ese sentido hice el CAI y en esta presentación la dividiremos en dos partes ¿no es cierto? primero nos referiremos al CAI como tal como funciona hoy en día y posteriormente daremos cuenta de los aportes que entrega esta ley en primera instancia señalar como les decía como funciona este organismo de acuerdo a una un consejo ¿no es cierto? del cual somos miembros la Secretaría Técnica que es la que reúne la información y la resolida para su análisis y sistematización en el consejo y toda la labor que realiza el consejo se hace de acuerdo a normas internacionales de auditoría interna en este sentido los objetivos gubernamentales de auditoría interna son los que se señalan aquí y son cada una de las líneas de acción estratégica donde el consejo pone el énfasis y entrega las distintas actividades y las planificaciones anuales de auditoría interna que los distintos servicios deben entregar ellos se orientan principalmente como les decía hacia la calidad la calidad de la gestión interna de cada uno de los servicios a promover capacitaciones y actividades donde cada uno de los funcionarios que participan de esta labor tengan una orientación permanente y sepan cómo aplicar criterio profesional sepan cómo orientar los esfuerzos con recursos que hoy día son bastante limitados entonces ¿cómo funciona esto? como les señalaba hoy día hay un consejo donde está la señora subsecretaria de las exprés como presidenta la subsecretaria de Hacienda la directora de IPRES y nosotros como consejeros independientes en este momento por lo tanto la relación con el presidente de la república la tiene la presidenta y lo que se hace es coordinar la red de auditores internos a nivel nacional y a través de la Secretaría Técnica del CAI hacer esta consolidación en cada uno de los ministerios y servicios existen auditorios ministeriales y una unidad de auditoría interna en el mejor de los casos ¿cuál ha sido el aporte? o sea en definitiva ¿cómo podemos decir que ha sido la labor durante estos casi 30 años como señalaba Rodrigo donde se ha buscado apoyar la labor del ejecutivo en la revisión de la gestión de auditoría interna promover la creación de estas unidades de auditoría proponer objetivos gubernamentales promover una mayor valoración de la función de auditoría interna porque en general ¿no es cierto? existe una tal vez un poco de desconocimiento de la diferencia entre esta relación entre la auditoría interna y la auditoría externa por lo tanto a veces como que no se entiende pero efectivamente lo que se ha buscado con esto es dar un mayor valor a las instituciones y a la vez que se comprenda que es necesario contar con esto al interior de las organizaciones de cada uno de los servicios y así sucesivamente entonces como le señalaba se ha construido el mejoramiento de la gestión pública se ha capacitado con mucho esfuerzo al interior del CAI para poder tener una cierta línea porque muchas veces las personas que están en los servicios no son las más adecuadas en términos técnicos pero con el tiempo se han ido mejorando esas capacidades y en definitiva todo esto ha permitido ir implementando faulativamente las recomendaciones de la OCDE del Banco Mundial y del BID de cumplimiento de acuerdos internacionales con aspectos fiduciarios ¿cuál es la visión internacional de estos organismos internacionales? como les señalaba necesitan plantear abiertamente ¿no es cierto? que el cumplimiento de normativas y de metas dentro de las instituciones tiene que estar regulado por un órgano asesor y eso es lo que sería este servicio por lo tanto todos los aspectos que tienen que ver con mejorar desempeño propiedad transparencia aplicación de aspectos de imágenes públicas y adecuado uso de los recursos están señalados dentro de la gestión y la mejora de estos organismos eso es lo que planteamos entonces en definitiva estas recomendaciones de los organismos internacionales lo que busca es incorporar nuevas facultades y atribuciones que son de alguna manera las que están recogidas dentro de la ley entonces a continuación los dejo con Francisco López muchas gracias Don Francisco Javier le ofrezco la palabra muchas gracias mucho gusto y gracias por recibirnos señores senadores miembro de la Comisión de Hacienda subsecretario ¿Puedo hablar un poquito más fuerte o acercar el micrófono por favor se le escucha bajito acá no bueno buenas tardes ya a esta altura muchas gracias por recibirnos escucharnos y vamos a tratar de transmitir un poco lo que ha sido nuestra experiencia analizando un poco en un riste internacional realmente la autoridad interna del gobierno antiguamente lo que yo he podido apreciar como consultor y trabajando en el BID en temas financieros las contralorías estaban insertas dentro de la entidad y tenían toda una revisión exante y eso está cambiando y hoy día los ejecutivos disponen de las unidades de unidad interna de gobierno y en general a nivel latinoamericano estas están coordinadas y están dependiendo del ejecutivo o de alguna agencia después casi todos los países de la OCDE de la OCDE sucede lo mismo en el caso de Latinoamérica como se señala ahí en la presentación Uruguay Paraguay Brasil Argentina Chile México son buenos ejemplos en el caso de Europa Francia España Alemania Canadá Estados Unidos Japón Australia entre otros países así que esa ha sido la tendencia y como en la línea lo que había señalado la señora Contralora que aprovecha esa ropa anteriormente por lo tanto creo que es bueno tener eso presente de cómo es la tendencia y está dando buenos resultados por otro lado quiero mostrarle acá el año 2012 2013 me correspondió tuve la oportunidad de evaluar la auditoría interna de gobierno trabajando en el BID dentro de esta operación técnica y en el área financiera después de haber también hecho una evaluación dirigida una evaluación de la Contraloría General de la República de la Auditoría Interna de gobierno y obviamente los resultados fueron bastante buenos a pesar de no contar con la ley lograron trabajar lograron avanzar hay un equipo de cerca de mil auditores en terreno y el CAI logró en todos estos años poder hacer mejor presentándose algunas importantes deficiencias pero siempre estuvo presente la necesidad de que faltaba una ley faltaba la institucionalidad porque había que estar peleando para cada gobierno para que vaya tomando la importancia y mantener la continuidad así que me gustó de ese trabajo una de las recomendaciones que surgió fue fortalecer crear la ley que estamos hoy día viendo otro tema que también se puede para que tengan una idea un aseguramiento de la calidad cosa que han estado trabajando y la oportunidad de coordinación con la integridad externa de gobierno que creo que esos dos trabajos que se logró hacer contribuyó bastante y esa coordinación ha estado funcionando y se ha ido fortaleciendo cada día más y había una necesidad de capacitación del auditorio interno papel que ha jugado bastante bien en estos años el CAI y su resultado y su número de actividades que han realizado en esa materia ha sido bueno otro punto que me parece importante destacar que lo vi en la experiencia quiero señalarle el acercamiento del BIC a este tema partió porque llevábamos proyectos y nos preocupaba la observación en la contraria que se succionara se levantaran las observaciones y que hubiese una consistencia entre lo que hacía la auditoría interna y la contraria para ello trabajamos con la auditoría interna y se empezó a hacer un trabajo importante de seguimiento de las observaciones que hacía la contraria a los proyectos que tenía el BIC con el Estado y los resultados fueron buenos en tiempo demostró ser buenos y además la calidad de las observaciones que hacía la contraria y ayudar a una mejor gestión de los proyectos y un mejor salvador de algo posteriormente quiero mostrarles acá un par de cosas que me parece importante destacar del informe de riesgo sobre integridad pública que hizo la BCB bueno evaluó varios riesgos pero los que están al lado izquierdo son los que están con buena calificación y los que están al lado derecho son los que están con más problemas en el caso de Chile del lado izquierdo hay tres que están muy bien calificados y que son de temas que el CAI podía manejar en el lado derecho hay dos que es muy importante no están muy bien calificados pero son de temas que realmente el CAI por falta de ley no podía disponer ni podía empujar cosa que con este nuevo proyecto de ley de ser aprobado y de ser creada esta institucionalidad esta cosa va a poder mejorarse bueno la creación de servicios de literatura interna en el PESAI como la estamos la estamos viendo bueno actualmente el CAI ha podido hacer una comunicación de política de literatura interna a través de los instructivos presidenciales denominados objetivos gubernamentales de literatura interna que normalmente se emiten con cada nuevo gobierno y que definen cada residente a su cargo cuáles son las políticas que se han ido dando esto esto es algo que no está asegurado y por eso si organizar la función de la utilidad interna mediante la creación de un servicio como se está previendo con un capital propio patrimonio propio presupuesto y marco legal va a permitir asegurar esta permanencia la función con apego a los estándares internacionales a los cuales se está trabajando y para los cuales se tiene que continuar y su actual establece una política de literatura interna del gobierno con una visión de largo plazo es un tema que si va a permitir en la ley poder trabajar y presentarse en largo plazo para poder seguir dando este apoyo entonces creemos por lo menos creo yo que una ley contribuye a garantizar la transparencia primero que nada ayuda a prevenir la producción como lo ha señalado la contralora en estos porcentajes que debe ser muy interesantes de 7, 14 y 40% y establece una política de vida interna del gobierno que no 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 aló entonces esta ley perdón disculpen para el problema con la presentación fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno de las nuevas atribuciones que yo aprecio que apreciamos en la ley hay algunas que nos parece importante destacar ya que uno la labor de ordenar y supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría junto con velar por el punto de implementación de las recomendaciones surgidas y los procesos de la autoridad interna y mire es importante yo más o menos si sumamos todas las recomendaciones de la autoridad interna que hace toda la autoridad interna dos mil funcionarios que trabajan en esto son alrededor de como 15 mil observaciones anualmente estas observaciones hay que hacer seguimiento hay que mejorar la calidad hay que ver el sentido que tienen hay que ver la concordancia que tienen con las mismas también que realiza la consultoría para ir solucionando y teniendo una mejor gestión después la ley les permite hacer una realidad realizar actividades de asesoría ya a los directores de los servicios y a los auditores sobre su control de la gestión que pretenden llevar a través del apoyo de la UNAINTEN está lo de realizar la batería de reglamento del presidente de la república y lógicamente y concordamos con lo señalado por la señora controlora siempre y cuando la controlía no esté realizando la misma labor y coordinado y cosa que entiendo se puede regular a través del reglamento para tener esta coordinación después asesorar técnicamente a los auditorios institucionales y a los equipos de auditoría interna entre otros también coordinados podrá informar a los ministros eso me parece importante subsecretario encargado de los servicios y los hallazgos de las actividades de aseguramiento en las entidades de su cargo hoy día el auditorio interno no tiene una comunicación directa ninguna forma estandarizada tiene que ser a través de los instructivos gubernamentales de la subsecretaría al existir una entidad de gobierno propia en esto la comunicación es distinta y fluye más rápido y se le da mayor sentido de entendimiento de los directores de servicios sobre todo cuando se producen cambios de gobierno por tratar servicios externos y establecer convenios internacionales de cooperación no se está aprovechando una gran cantidad de cooperación técnica que existe en esta materia se funcione como un presupuesto y esto estaría permitiendo eso y todas estas funciones tienen por finalidad garantizar que el SAI por algo laboral debería valor y efectuar un control preventivo respecto al proceso de gestión de gobierno de control interno y de gobernanza de gobierno de la administración del Estado más o menos lo distinto a lo que había señalado anteriormente Isabel es que bueno tenemos la autoridad general de gobierno los auditorios interiales la unidad de autoridad interna en cada servicio y existe un equipo técnico de apoyo que ya hay de 40 funcionarios una red de autoridad de cerca de mil funcionarios que existen que son particularmente y por el lado izquierdo tenemos los consejeros que son tres ya tres consejeros independientes por la administración pública hay una comunicación con los ministerios de servicios públicos que es algo que nosotros hemos notado que falta una mayor unidad que se soluciona teniendo esta intrusionalidad y bueno hay un conjunto también de aprovechamiento de rentadores de servicios profesionales independientes y universidades que todavía no se puede aprovechar entonces y una coordinación que se deja más establecida con la consejería que ya se estaba haciendo más o menos lo que vemos como está sería la figura que quedaría con la ley realmente estas son las funciones que tiene el consejo asesor son básicamente las tres asesoradas sobre la propuesta de modificaciones legales y reglamentarias asesoradas oportunamente sobre la propuesta de normas modelos de acciones de instrumentos que le dan fortalecer en la ley interna la gobernanza interna y la gestión de riesgo y opinar oportunamente y justificadamente sobre el contenido de la política de la autoridad general de gobierno propuesta por el servicio de la autoridad interna y esa es más o menos la función que tendría el consejero en el futuro y algunas otras dentro de esta línea que el mismo se ha le consultado bueno me parece mejor vamos a la parte final y la parte final es que en conclusión creemos que todo lo que está puesto ahí no me voy a dar la data es que realmente hace falta esta ley se lleva 27 años han habido dos intentos fallidos la experiencia ha sido buena ha demostrado a pesar de los de los problemas no cuentan con la ley pero la experiencia del CAI que hemos podido apreciar y hemos podido ver como consejero ahora con la información que tenemos creo que está en la línea correcta y personalmente y creo que Isabel también con mucho placer he escuchado a la conchadora su comentario y este cambio de parecer que ha tenido la conchoradía dentro de la experiencia me parece estamos en muy buen camino eso es todo muchas gracias don Francisco y también a doña Isabel Torres consejeros del consejo de autoridad interna actualmente señor subsecretario quiere agregar algo no definitivamente pero por lo menos para muy brevemente presidente agradecer todas las presentaciones de los invitados e invitadas ratificando lo que decía Rodrigo Moraga y respondiendo no cierto a la consulta por su intermedio del senador Insulza acá lo importante y también lo relataba la propia Contralora Subrogante y está en su resolución sobre control interno acá el control interno es muy clave y es uno más del ecosistema de control y es complementario y coayudante del control externo tiene un rol más bien preventivo y tiene un foco distinto al que realiza el control externo y por eso la complementariedad por tanto no es que estemos compitiendo lo importante sí dado esa complementariedad es lo que pretende el proyecto y en ese sentido tal como lo decían todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra las observaciones formuladas por la Contraloría que apuntan en la lógica de poder garantizar la debida coordinación entre estos servicios nos parece muy relevante y ratificamos la disposición del Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto que nos parece muy importante después de ya de más de 20 años que podamos institucionalizar un servicio de esta naturaleza que cumple una labor muy fundamental para el funcionamiento del buen funcionamiento del Estado que está incluido dentro de los proyectos del Fast Track económico y por tanto que podamos avanzar en que vayamos a su debate en particular después de si lo tienen a bien por cierto los senadores de poder aprobar esta iniciativa gracias bien muchas gracias señora subsecretaria fíjese que se me había pasado que estaba dentro del listado de proyectos del Fast Track económico se agradece ese punto porque se me había pasado bien si es que no hay otra intervención yo quiero primero agradecer a los que han presentado en el día de hoy y quisiera pedirles si les parece bien que procedamos a votar en general este proyecto señora secretaria si puede tomar la votación el señor presidente somete a votación en general el proyecto senador Kast a favor senador Coloma a favor entendiendo que la cuestión particular vamos a poder despejar muchas de las dudas dentro de otras cosas la autonomía o la dependencia de este organismo gracias senador Insulza bueno la verdad es que a mí no me ha convencido presidente yo creo que sí yo creo que debe existir una auditoría una auditoría interna del gobierno creo que debe existir creo que debe de un ministro de estado y no ser un organismo autónomo una especie que cuando presentamos a las autoridades de gobierno tenemos al contralor general de la república al auditor general de gobierno a mí no me gusta eso no me parece bien por lo tanto me abstengo hasta que veamos la ley en particular gracias senador García a favor presidente voy a votar a favor entendiendo que vamos a tener un proyecto definitivo que va a poder conversar perfectamente la auditoría interna con los otros órganos como la contraloría general de la república queda entonces aprobado en general por cuatro votos a favor y una abstención el proyecto presidente bien empachado al proyecto general bueno muchas gracias le agradezco a todos los que participaron y a los miembros de la comisión reiterales que hoy día en sala vemos el proyecto de cumplimiento tributario y mañana tenemos una sesión más corta que lo habitual porque el día miércoles 10.30 12 sobre el informe de finanzas públicas que presenta la directora del presupuesto y que concurrirá el ministro Marcel estamos ahí se cumplió la sesión salió muchas gracias buenas tardes saludos 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 saludos